Ella era la felicidad Nunca imaginó que todo se iba a derrumbar Una gran tormenta forzaría a cambiar su destino Muy violentamente le pasó Sufriendo obligando a clemencia a cambiar Pudo esconderse y defenderse sola Ella afrontó el destino Sola se arrancó el corazón Un gran amor de verdad cayó a pedazos Un cuento de hadas que rompió Bruja maldita Un gran amor de verdad cayó a pedazos Un cuento de hadas que rompió Bruja maldita Ten cuidado, lo tienes frente a ti Tú, precisamente tú Qué bueno que estés aquí, Juan Pablo Azcárate Porque quiero verte bien a los ojos Tú me violaste, ¿verdad? ¿De qué estás hablando? Aquella vez que amanecí en tu cama drogada y desnuda Fue porque tú me violaste ¿Es así o no es así, desgraciado? ¡Habla, contéstame! ¿Y usted? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué pasa, doctor? Me dijo usted que su esposa está embarazada Sí Y eso me tranquiliza Porque al menos sé que lo que tengo no me disminuye la fertilidad Ay, Dios mío Sí Sí, claro que sí Eso es lo que tengo que hacer para que me perdones Decir la verdad Y punto ¿Y si lo hago? ¿Y si lo hago? ¿Cómo van a reaccionar Milagros y Enzo? ¿Sabías que doña Clemencia era mi madre y no me lo dijiste? ¡Eres una desgraciada! ¿Y mandaste inseminar a Milagros con el semen de otro hombre? ¡Eres un monstruo, Vicky! Ay, no, 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 señor A ver ¿Y si no digo nada? Sí, si no digo nada, pero voy a la iglesia todos los domingos ¿Me perdonarías? Perdóname ¿Perdonarle qué? No se preocupe, usted puede entrar a esta oficina cuando le plazca ¿Necesita algo? Quería saludarte ¿Y tú, Juan Pablo? ¿Qué haces por aquí? También vine a saludar ¿Quiere tomar algo? ¿Le busco un café? Ahora solo quiero hablar contigo, Milagros ¿De qué? A solas No es necesario que estemos a solas, Augusto No es nada malo lo que quiero decirte A partir de mañana A usted lo va a estar vigilando un detective privado Y fue contratado por su esposa Igual prefiero que vayamos a mi oficina Bueno, está bien, como tú quieras Pero por favor no me vengas a decir que es un delito que te vean hablando conmigo ¿Lo quieres? Y ya, ¿qué te sacara? ¿Mi cara? ¿Qué tiene mi cara? Bueno, no sé si es extrañeza o preocupación la forma en que me mira La copia que me dio está muy borrosa Y mientras no entienda lo que dice aquí No podré decirle si mi cara es de extrañeza o de preocupación Pues la verdad, espero que no sea yo el que deba comenzar a preocuparme Señorita, necesito que me haga una llamada ¿A quién quiere llamar? Al médico que lo examinó ¿Ya tienes dónde anotar? De acuerdo 3-0-5-2-8-7-5-5 ¿Bueno? Clemencia, es Aníbal Hernández Padre Aníbal, ¿cómo está? Preferiría saber cómo está usted Aunque por el tono que le escucho no creo que esté bien No lo estoy Me comentaron que estuvo buscándome hace un par de días y no me encontró ¿Quiere hablar conmigo? Siempre quiero hablar con usted Pues fíjese que en este caso yo no solo quiero Sino que además necesito hacerlo ¿Puedo ir a su iglesia ahora? Bueno, si está muy ocupada yo me puedo acercar a su oficina, sería lo mismo De acuerdo, lo espero Y por favor prepare algunas palabras para una mujer desesperada Me prepararé más bien para convencerla de que la esperanza existe Y que la fe muevo montañas No sé de qué me habla licenciada Mayre Milagros Por mala o por buena suerte Hoy me ha tocado escuchar dos cosas con respecto a ti que me tienen muy preocupada Si se explica estaría mejor Milagros ¿Cuál es tu relación real con Juan Pablo Azcárate? ¿Mi relación real? Mi relación con Juan Pablo es la misma que usted conoce Somos compañeros de trabajo No Hay algo más Algo que tú me estás ocultando ¿Verdad que sí? Sí, eso mismo me pareció haber leído Muchas gracias doctor Ha sido usted muy amable ¿Entonces? ¿Qué le dijo el médico que me examinó? Lo que pensé ¿Y qué pensó? Quiere usted una explicación técnica Podría comenzar diciéndole que se trata de una afección escrotal congénita No, no, mire No No me enrede con términos que no voy a entender Yo solamente soy un esposo y un padre feliz que quiere saber si su problema tiene arreglo Claro que sí Con una sencilla operación quedaría usted como nuevo Ya Y lo otro que quiero saber es Si esta enfermedad o lo que sea Me ha podido afectar de alguna otra manera Vamos a examinarlo para corroborar Sígame por favor Adelante Es eso Augusto En cualquier momento los familiares de la madre Pilar van a reclamar su departamento Y yo no voy a tener a dónde ir ¿Y tú quieres que yo te ayude con algo de dinero para que rentes en otro lugar? Ay María Gracia, vaya problema ¿Pero por qué? Mira, sería solamente un préstamo Yo estoy trabajando y voy a tener cómo pagártelo Ay Gracia, no es eso, entiéndeme Yo tengo muchas dificultades con mi esposa Y si Clemencia se entera que yo te estoy dando dinero va a ser terrible Pero, pero ella no tiene por qué enterarse Mira, no sé, yo te puedo depositar los pagos en alguna de tus cuentas Así, sin... Sin vernos y sin acercarnos Mira, de verdad me gustaría ayudarte, pero... Entiéndeme, por favor Augusto, Augusto, por favor, mira, yo estoy a punto de quedarme en la calle Yo no tengo a nadie más a quien recurrir, por favor Ayúdame, te lo suplico Bien, bien, bien Óyeme Te voy a hacer un cheque Y no, no vas a tener que pagarme nada Pero, por favor Que esta sea la última vez que nos veamos, ¿de acuerdo? Sí, me duele mucho, pero... Pero ni modo Tengo que aceptarlo Claro que sí, Madre Superiora Como abogado puedo decirle que suplantar una identidad constituye un delito ¿Y cuánto tiempo debe estar en prisión una persona que haga algo así? La pena varía según los agravantes O sea, que habría que ver para qué la persona suplantó la identidad de otra Oiga, Madre Superiora Y no podríamos llegar a un acuerdo Yo no quiero ir a la cárcel, por favor Ya me oíste Primero, habría que saber para qué te estás haciendo pasar por tu hermana Marifé Y sería muy doloroso que las dos tuvieran que ir a la cárcel Qué bueno que viniste, Marifé Y perdóname que ya no te llamé, pero... Bueno, ya no quería buscarme problemas con... Ya sabes, Braulio Sí, claro, Braulio Por cierto, anoche cuando él te cargó y te llevó ¿Ya Braulio sabía quién eras tú o él pensaba que tú eras Gina? Germán, lo que importa es que ya estoy aquí Así que, pues, continuemos con lo nuestro ¿Qué pasó con Willy? No Primero quisiera saber de ti De veras, tú también eras responsable de la muerte de Lucio Pues lo único que te puedo decir es que... Si fueron las balas de Willy las que mataron a Lucio Entonces yo también soy culpable y tendría que entregarme a la policía Sí Amigo, eso es lo que quiero saber Si fui yo que mató a Lucio Balbuena en aquella pelea callejera ¿Por qué me buscas a mí? Porque eres policía Pero esas cosas se resuelven en el departamento de homicidios Allí tiene que haber una persona encargada de ese caso Sí, pero en este caso está involucrada una persona que tú conoces La hermana gemela de tu novia Gina ¿Marifé? ¿Qué pasa con Marifé? Nada, licenciada Mayre Le juro que no ocurrió nada Yo solamente estaba platicando con Juan Pablo Sobre la campaña publicitaria que él va a hacer Nadie habla de campañas publicitarias Con lágrimas en los ojos Y mucho menos Llamando desgraciado A la persona con quien habla Licenciada, por favor, le ruego que no me acose Entonces háblame claro ¿De qué te tiene que hablar Juan Pablo Azcara de Milagros? ¿Acaso es sobre el dinero que te dio? ¿Dinero? Juan Pablo nunca me ha dado dinero Y yo tampoco se lo aceptaría ¿De qué está hablando? De un dinero que supuestamente usted le regaló a Milagros De eso me hablaba Carmencita ¿Y cómo es que la secretaria de doña Clemencia maneja esa información? ¿Quién se lo dijo? ¡Dígamelo! No sé, señor No lo sé, patrón Ni me interesa Yo solo quiero que no me involucren en sus asuntos Qué bueno que llegas, Lucinda Porque estoy seguro que fuiste tú la que puso a circular el chisme ¿De qué me habla, jefe? Del problema en el que voy a meter a Milagros por culpa tuya Y de la secretaria de doña Clemencia Perdón, doctor Usted me está diciendo que yo padezco de infertilidad Usted me preguntó en qué podía afectarle lo que tiene Y yo le he respondido Claro Seguramente estamos en presencia de un caso muy particular Disculpe ¿Quiere decir que yo sí pude embarazar a mi esposa Aún siendo técnicamente infértil? Toda regla tiene su excepción ¿Para cuándo quiere que le hagamos la operación? No, no, doctor, gracias Lo de la operación lo resuelvo con mi papá Que también es médico Gracias por todo Hasta luego Hasta luego Infertilidad Yo diría que tiene problemas De infidelidad Muy bien Aquí tienes Con esa cantidad podrás rentar en un sitio decente donde vivir Bueno Tú luego pagarás tus mensualidades Gracias, Augusto Tú eres un gran hombre, ¿sabes? Un hombre inmensamente bello A quien no saben comprender Bueno, ya, 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 ya Termina de irte, por favor Yo no quiero que mis cosas se compliquen, ¿sí? Por favor Sí Seguro Yo siempre Voy a hacer lo que tenga que hacer para que tú estés bien Ojalá, ojalá, ojalá De igual manera De igual manera pienso que lo que ha pasado es un buen signo Por supuesto Su ritmo cardíaco mejora notablemente Ajá Y bueno, la conciencia puede volver de forma gradual Ay, virgencita de Guadalupe ¿Qué tal si salvamos a este hombre? Y me ayudas a ganar mi ascenso Por Dios, déjela impaciencia Ya usted tiene la certeza de que su hija existe Lo comprobó con una prueba de ADN Pero no sé quién es Y eso es como si no supiera nada Aguarde Dice usted que Olga Valdés no se lo quiere decir por miedo Porque alguien la amenazó con hacerle daño a sus hijos Alguien no Amada Vilarte Es una loca desgraciada Es como una sombra infernal a la que me condenaron Pero Amada Vilarte está presa Y quien la denunció fue su propio hijo, Luis Francisco De quien usted dice injustamente que es un canalla ¿Y cómo quiere que lo llame? Si se está burlando de mí Igual que Olga Valdés Que ya puede hablar y no me dice lo que quiero saber ¿Por qué juzga a los demás tan rápido, Clemencia? ¿Por qué no trata de ponerse en el lugar ajeno? ¿Y quién se pone en mi lugar? Dígame, ¿quién me comprende a mí? Yo la comprendo Entonces, ¿por qué no me lo dice usted? Amada Vilarte se lo confesó Así que usted sabe quién es mi hija Por Dios, dígamelo y acabemos con esto ¿Quién es? ¿Dónde está? Yo la conozco Dígamelo, por favor No quiere que se lo pida de rodillas Sí te conozco, amada Y por lo mismo sé cuál es tu juego diabólico ¿Cuál juego, Eunalia? ¿Cuál juego? La locura no es un juego Es una enfermedad de la cabeza No, amada Tú estás más enferma del alma Que de la cabeza ¿A dónde tú quieres llegar? Moribunda Quiero llegar al momento En que los médicos hablen en la corte Para decidir si estás loca o no ¿Y eso más o menos para qué, comadre? Pues me gustaría saber qué dice el juez Si yo le cuento que desde este paraíso donde te tienen Ordenas la desgracia de los demás Y a mí me gustaría saber ¿Qué harás tú cuando no tengas con qué comprar los medicamentos que necesitas Para no morirte de SIDA? Te juro que yo no sé nada de lo que usted me habla Juan Pablo Oscarate no tiene por qué darme nada Pues yo la escuché decir a alguien que te dio mucho dinero Y si es mentira, deberías comprobármelo ¿Pero por qué tengo que hacer eso? Es que de verdad me parece absurdo Mira, Milagros Desde un principio tú me has caído muy bien Pero eso no significa Que debo hacerme tu cómplice si engañas a Enzo Es que de verdad De verdad Yo no engaño a Enzo ¿Hasta cuándo tengo que repetirlo? Hasta que me convenzas Porque óyeme bien Clemencia Talamonti es mi amiga Y sus hijos son como mis hijos Así que si tú engañas a Enzo Yo no voy a callarme Es que... ¿Me entendiste? De verdad, yo no lo he engañado Nunca lo haría Entiéndame, por favor Yo nunca haría eso Nunca Es natural que te extrañe lo que está pasando Imagínate Mi esposa está embarazada Y si yo tengo problemas congénitos de infertilidad ¿Cómo pude embarazarla? Bueno, pero el doctor dijo que Pues se puede tratar de un caso excepcional Vale decir que embarazaste a tu mujer Aún con esa deficiencia Sí, seguro Lo único que yo digo es que Cualquiera se hubiera puesto receloso Al escuchar algo así, ¿no? Ah Lo importante es que tú no te pusiste receloso Porque amas a milagros Exactamente Y por eso voy a ahuyentar todo mal pensamiento Es más Voy a celebrar por mi esposa Y por todos los hijos que voy a tener con milagros Perdóname milagros Pero aunque parezca un abuso Yo quiero ver tus cuentas bancarias Porque si Juan Pablo Azcárate te regala dinero Eso indudablemente quiere decir muchas cosas Voy a entrar en mis cuentas Dicen Chádamaya Yo quiero que usted las revise A ver Si usted de casualidad llega a ver un solo centavo Que yo no me haya ganado ¿Qué pasa? ¿Por qué te quedas callada? Dios mío Esa gran cantidad de dinero que aparece en mi cuenta de ahorros ¿Qué es esto, Dios mío? ¿Qué quieres que te diga, María Gracia? Ya, ya, por favor Termina de irte Yo... Tú no estás bien, Augusto Tú tienes un problema Ven Háblame, ¿sí? Desahógate conmigo, mi amor Pues sí, sí Sí, sí, tengo un gravísimo problema Que se llama Luis Francisco Vilarte Y en este momento se debate entre la vida y la muerte ¿Luis Francisco Vilarte? ¿Ese no es el padre de la hija de tu esposa? Sí, sí Ese mismo Y justo antes de que tuviera el accidente que lo trajo hasta aquí Bueno, pues discutió conmigo Y nos fuimos a los golpes ¿Y por qué? Bueno, pero con el pretexto ese que él tiene Con clemencia Que le quiere decir el nombre de su hija Pues, eh Él se está haciendo como, no sé De galán Y eso no lo permito No lo acepto Vaya Y lo grave es que ese señor fue el primer amor de tu esposa ¿Por qué dices lo grave? Porque el primer amor es siempre el único Y el más grande Es lo que me pasa a mí contigo ¿Que yo la conozco? Sí, clemencia Usted conoce a esa joven, a la hija que busca Pero, pero, ¿cuánto la conozco? ¿De dónde? ¿Está cerca de mí? ¿O simplemente la he visto? Ya no me pregunto más ¿Quiere? ¿A qué juega? ¿A las adivinanzas? Mi juego se llama secreto de confesión Y usted ya conoce la mecánica, pero... ¿Pero qué? Mire Le propongo algo Si después de un tiempo Nadie le dice la verdad Entonces yo quebrantaré la regla Y le diré quién es su hija ¿Está de acuerdo? ¿Hable en serio? De veras sería capaz de faltar a su deber para ayudarme Por usted, clemencia Yo soy capaz de muchas cosas Más de las que se imagina Claro que sí soy capaz de mandarte presa Pero comprenda, madre superiora Esto de jugar a las confusiones es algo que Hemos hecho mi hermana Marifei y yo desde que somos pequeñas Pero ya no son pequeñas Ahora son dos mujeres mayores de edad Y con responsabilidad ante la ley Oiga En realidad se trata de que mi hermana puede ser sospechosa en un caso de asesinato ¡Mentiras! Eso ya lo platiqué con tu hermana Y sé que ella no tuvo nada que ver con la muerte de Lucio Balbuena ¿Ah, sí? ¿Y cómo lo sabe? De la misma forma en que sé que tú manipulas a tu hermana Para obligarle a hacer lo que te viene en ganas Yo conozco bien tu historia, Gina Marifei me la contó Completa Pero Marifei ¿De dónde sacas que tú también eres culpable de la muerte de Lucio? No te lo dije Yo lo empujé Y cuando lo hice fue cuando Willy le disparó No, no, no te equivocas Yo vi cuando Lucio salió de su escondite Y hasta tuvo tiempo de ir a un coche y sacar la pistola Y ahí fue cuando cayó baleado Bueno, esa parte no la recuerdo porque a mí me dio una crisis Pero Gina me dijo que tú le habías contado Bueno, ¿y qué es lo que supuestamente yo le conté? Que yo empujé a Lucio Y por eso lo puse en la línea de fuego No, no, no Pues yo nunca le dije eso a Gina ¿Así que tu hermana te mintió? Yo no le estoy mintiendo, licenciada Mayre De hecho, estoy tan sorprendida como usted De verdad, yo no sé qué hace ese dinero en mi cuenta de ahorros Parece muy fácil pensar que fue Juan Pablo Azcárate quien te lo dio Si fue el quien me hizo este depósito Pues me va a tener que explicar muchas cosas Muchas cosas aparte de las que ya te exigías ¿Qué te contara? Licenciada Mayre Por favor, no piense mal de mí Chilagros Yo te encontré llorando frente a Juan Pablo Azcárate Y además Escuché de un dinero que él te daría Y ahora estoy viendo en tu cuenta de ahorros Pero es que yo no tenía idea de que... Tú me dirás entonces si debo pensar mal de ti ¿O no? Permiso ¿Será que ya la infame ha empezado a andar? ¿Qué hago, Dios mío? ¿Qué hago conmigo? Entonces, por un lado, yo creo que mis seres por Luis Francisco son justos Pero también me siento responsable de que no le haya podido decir la verdad de Clemencia Pero tú tienes razón, Augusto Es que nada puede dar pie para que una esposa le falte respeto a su marido Y creo que actuaste correctamente María Gracia Yo necesito que ese hombre se salve para que diga lo que tiene que decir Y para que termine de aclarar su situación con tu mujer Es que... No lo puedo creer Mírala nomás Y encima se da el lujo de ponerte un detective privado Bueno, ya, ya, ya me desahogí su hora Y que te vayas, por favor ¿Te sientes mejor? Sí Sí, sí Muchas gracias por escucharme Y no te preocupes Luis Francisco Vilar te se va a salvar Para decirle a tu mujer quién es la hija que busca Y mientras tanto Yo te estaré esperando Como siempre Te amo Claro Si Mayra le reprocha milagros por su relación con Juan Pablo Es porque el infierno ya está en llamas Y fui yo quien lo encendió Vaya, qué sorpresa Tú, hija mía Quiere decir que es aquí en las empresas Talamonti donde te había visto Sí, Gina, soy yo, Marifé Y acabo de enterarme de que tú llevas años Haciéndome sentir culpable por un delito que no cometí Marifé, por favor, primero que nada, cálmate Mira que yo también tengo problemas por aquí La madre superiora me descubrió Y no sabes todo lo que... ¡Ay! Marifé Quiero que sepas Que no solo descubrí Que es Gina Sino también Creo que estoy viendo lo que hace tu hermana contigo Ay, madre superiora ¡Qué vergüenza! No te preocupes por tu vergüenza Y escúchame Tu hermana Gina Estuvo haciendo todo lo posible Para que yo te sacara del convento ¿Y por qué Gina haría algo así? Ella es una loquita Que a la hora de la verdad Ni siquiera sabe vivir sin tu ayuda Entonces el padre Aníbal vino a hablar contigo ¿Y qué te dijo? ¿Te contó lo que sabe o te pidió tener paciencia una vez más? Hizo algo realmente insólito Me prometió que si definitivamente nadie me dice nada Él mismo Quebrantaría su secreto de confesión Y me lo diría todo Pues esperemos que el señor cura Hable en serio Y no se venga a burlar de ti como los demás ¿Qué te pasa? ¿Estás molesta por algo? Sí, Clemencia Y aunque es algo muy delicado Igual te lo voy a decir Tiene que ver con milagros La esposa de Enzo Y como verás Creo que estamos en presencia de un asunto excepcional No entiendo Vi a otro doctor Y me dijo que padezca una anomalia congénita Que normalmente se manifiesta por medio de la infertilidad Sí, a mí también me habló de eso el doctor Guzmán Pero por lo que creo Puede haber excepciones Y eso fue lo que ocurrió para que yo te embarazara Consulte a otros médicos si no me cree Pero es la verdad Su esposo no pudo haberla embarazada Bonito, de verdad Tú confías en mí Claro, milagros Yo no podría vivir sin ti Por ti el amor es capaz hasta de torcerle el brazo a la ciencia Amiga, yo jamás he hecho el papel de conspiradora ni de chismosa Eso quiero que lo tengas claro No abundes en asuntos que ya conozco de sobra Ve al grano ¿Qué me vas a decir de milagros? Tienes que fijarte bien en ella, Clemencia No me gusta su relación con Juan Pablo Azcárate No puedo engañarte Gina es una sinvergüenza Y yo, una estúpida Porque siempre caigo en sus manipulaciones Marifé, perdóname Pero a mí lo que me importa Es que no estás involucrada en la muerte de Lucio Porque me gustas mucho, ¿sabes? Yo sería... Germán Germán, yo soy una novicia Tú lo sabes Y todavía no me he planteado renunciar a mi vocación Voy a ser monja Bueno, ¿qué vas a hacer con respecto a Willy? ¿Lo vas a acusar en la corte? Eso es justo, ¿no? Pues sí, es la única forma de que ya no me señalen como asesino Y que ya no chantajen a mi mamá Pero no sé si... No sé si es justo Buenas ¿Por qué no me respondes? ¿Cómo harás para costear tu tratamiento contra el SIDA de Euralia? Conmigo siempre has tenido ese asunto resuelto Tu único idioma es el chantaje, ¿verdad? Bueno, no Pero el rencor, sí Esa es mi lengua materna Esa me la enseñó mi madre ¿Por qué? A ti la maldad te la enseñó el diablo Y tú necesitas castigo, amada Aunque estés loca Y yo voy a contribuir con eso Comadre En la corte nunca sabrán que yo dispongo de dinero Para pagar la muerte de quien yo quiera Porque ese dinero me lo tienes guardado tú Sí Sí, yo lo tengo Pero ¿qué tal que yo me quedo con ese dinero? Ahí hay suficiente como para comprar por algunos años mis medicamentos ¿No es así, comadre? La mala desprimilegida de los pocos, Aulalia Hay que tener madera para eso Y tú no la tienes Necesito hablar contigo, Marifé Si estás en problemas con la ley como me contó Willy Quiero ayudarte Mira, Braulio Yo no sé qué te haya contado Willy Pero precisamente le estaba diciendo a Marifé Por qué ella no había tenido nada que ver con la muerte de Lucio ¿Eh? Entonces Solo hablaremos de lo mucho que me gustas Ven, por favor, Marifé Necesito hablar contigo Gina Quiero que llames ahora mismo a tu hermana Y que venga para acá De acuerdo, madre superior Pero eso significa que no me va a mandar presa Por suplantar la identidad de mi hermana Marifé, ¿verdad? Eso significa que haremos el trato del que me hablaste ¿Y cómo es ese trato? El trato es que no irás presa Pero yo sí te voy a castigar a mi manera ¿Me dirás finalmente qué haces tú en este lugar? ¿Y por qué no me dice usted qué es aquí? Clemencia Talamonti es amiga mía Ay, Dios mío Padre, ya me disculpé con usted, así que por favor... No, hija, no... No lo creo Bueno, entonces, ¿qué más quiere de mí? Sabes El tema es que la casualidad me ha llevado a ser el confesor De varias personas que están relacionadas Y creo que tú formas parte de ese grupo No sé de qué me está hablando Hablo de Amada Vilarte De Clemencia Talamonti y de Milagros Las conoces, ¿verdad? Lo voy a averiguar, muchacha Por Dios que lo voy a averiguar todo El médico fue muy claro conmigo, Luisita Es completamente imposible que Enzo me haya embarazado Pero, ¿y qué dice Enzo? Pues obviamente él cree que fue posible No le dijeron lo que me dijeron a mí ¿Te refieres a que supuestamente él no te pudo haber embarazado, no? Exacto Pero es que si no fue Enzo quien me embarazó Eso significa que Juan Pablo sí abusó de mí cuando me tenían drogada Ay, Milagros, por favor ¿Cómo puedes pensar que Juan Pablo Azcárate te violó Si tú misma lo pintas como un angelito? ¿Y qué otra explicación ves para que yo esté esperando un hijo de otro hombre Sin haberme acostado con nadie más? Una inseminación artificial Eso fue lo que le hizo a Milagros esa joven a la que vi hoy Y del otro lado tiene usted la confesión de Amada Avilarte Acerca de que Milagros es la hija de Clemencia Talamonti Lo que falta por averiguar es si hablamos de la misma Milagros Y yo me temo que sí Lo cual nos pone en presencia de algo monstruoso Claro Porque ese hijo que tendrá Milagros será la causa de que se rompa el amor de ella con Enzo Y de que Clemencia la odie por adúltera Sin saber que él es la hija que perdió Creo que todo está muy claro Sí Eso parece Lo único que no tengo claro es ¿Qué voy a hacer yo con todo esto? Sí, mamá Soy feliz Y perdóname porque ni siquiera te he preguntado qué pasó con Luis Francisco ¿Te dijo el nombre de tu hija? No Pero el padre Aníbal Hernández me convenció de que pronto sabré la verdad De hecho, él mismo que también la sabe Está dispuesto a decírmela si los demás me fallan Qué bueno ¿Ves? Dios está con nosotros Él se acercó a nuestra familia para entregarnos la felicidad que nos debía Bueno, voy a buscar a Milagros para que estemos juntos en la cena Tienes que fijarte bien en ella, Clemencia No me gusta su relación con Juan Pablo Azcara No Milagros no puede traicionar la confianza y el cariño que le tengo Ella no Así es, Vilachá Aún no le he dicho Clemencia lo que le pasó a Luis Francisco Ni que está en terapia intensiva ¿Y qué espera para hacerlo? Primero necesito saber que él se va a salvar Y que le va a decir a Clemencia el nombre de su hija Bueno, si no ocurre así, no sé qué voy a hacer, dónde voy a meterme Por cierto, doctor, hoy me aprendí una parrafada de términos médicos de un examen Que le hicieron un conocido mío Y me gustaría hacerle algunas preguntas al respecto Sí, claro, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata? Se trata de un paciente grave al que su esposo, el doctor Talamonti Me pidió que le pusiera especial atención Y por eso lo estoy llamando Doctor Zuleta, yo llegué hace poco y no me he fijado si mi esposo está en la casa ¿Quiere volver a llamar o prefiere que le dé el número del celular de Augusto? Eso estaría mejor Pero de igual forma, si usted lo ve Dígale que se está recuperando en forma casi milagrosa El paciente lo es Francisco Vilar ¿Tú Francisco Vilar te dijo usted? ¿Ese es el nombre del paciente? Mamá, entiende Ya te dije que no quiero hablar contigo, ¿sí? Pero mi amor, estás mal Y para ayudarte, primero tengo que saber qué te pasa No quiero que me ayudes, no quiero que sepas nada Lo que me pasa es asunto mío y no tienes derecho a meterte en mis cosas Yo conozco cada gesto tuyo, Vicky Yo solo con verte entiendo por dónde anda tu vida ¿Ah, sí? Entonces si lo sabes todo por acá me preguntas idioteses Sientes culpa por algo malo que hiciste Y te da vergüenza confesármelo Es eso, ¿verdad? Ay, mamá Mamita, mamita, párame, por favor, mamita Quíreme mucho Quíreme mucho Tengo miedo ¿De qué tienes miedo, hija? ¿De mí? Soy un monstruo, mamá Lo que hice no tiene perdón ¿Qué fue lo que hiciste, Vicky? Dímelo, por favor Inseminación artificial, padre Eso fue lo que hicimos Exitosa, por cierto Claro, con un detalle Milagros nunca sabrá que se le hicieron Dios santo Su maldad llega francamente a niveles nauseabundos, doña Amada Milagros se casó con un hijo adoptivo de clemencia Sin saber que ella, a su vez, es su hija Y está esperando un hijo de otro hombre Sin haberse entregado a nadie más que no sea su esposo ¿Y eso a usted le parece nauseabundo? ¡Por Dios, padre! ¡Es genial! ¡Genial! ¿De quién fue el plan? Vicky lo concibió ¿Pero sabe quién lo perfeccionó? ¡Yo! Lo que cuenta es que se va a saber que el bebé no es de Enzo Y estallará un mundo de ofensas, confusiones y odios profundos Un verdadero espectáculo Ay, me gustaría disfrutarlo Sí, estuve platicando con Luisita ¿Por qué no le dijiste que se quedara? No, mi amor, tu mamá me dijo que estará en mi casa Pero pues tampoco quiero abusar Por cierto, ¿no has visto a mi papá? Me gustaría contarle lo que me pasó hoy ¿Qué le quieres contar? Pues que te embaracé, aún teniendo problemas de infertilidad Eso más que una curiosidad médica Me parece algo hermoso Como un mandato de Dios para que estemos juntos para siempre ¿Qué te pasa? Nada, es que, bueno, quiero ver si encuentro a tu papá Ya falta poco para la cena, ¿no? Claro que sé de qué me hablas, Vilachá He visto muchos casos de la afección que padece tu amigo Ahora bien, doctor La pregunta es Si mi amigo sufre de ese mal ¿Es posible que haya embarazado a una mujer? No A menos que tu amigo se opere Si no, no puede embarazar a ninguna mujer Absolutamente no Absolutamente no Pues Entonces sí hay razones para preocuparse Y muchas, doctor ¿De qué hablas, Vilachá? ¿Qué es lo que te preocupa? Lo que me preocupa es que el amigo del que le hablo Es nada más ni nada menos que Su hijo Enzo Talamonti Cuya esposa está embarazada Y según usted me dice Es imposible que el niño que va a nacer Sea hijo de él Corazón Un gran amor de verdad Cayó a pedazos Un cuento de hadas que rompió Bruja maldita Ten cuidado Lo tienes frente a ti El tiempo de singular Lo tienes durante Lois Lois Un cuento de hadas que no